Para que se diablar? A ver si uno va saliendo Ven, 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 ven Estamos en peligro de extinción Abajo Y de nada en un vestido Y de nada en un vestido Y de nada en un vestido Un vestido Y de maquillaje Y de maquillaje Pero también no me toques todas las cosas en el cuerpo En un vestido Y de nada en un vestido Vení hasta aquí a ver si venían a la tira Y estamos en el vestido ¿Vos vienes? ¿Vos vienes? La punta La mata vengo a...